Es un momento decisivo en la historia de David. Es la primera vez que las tribus del norte y del sur son gobernadas por un solo rey. Según la Biblia, David empieza a unificar formalmente las dos regiones, acción por la que será recordado y celebrado durante siglos. Pero esta nación unificada necesita un nuevo corazón, una nueva capital para satisfacer tanto al norte como al sur. Así que David escoge una insignificante fortaleza que está aproximadamente en el centro del territorio. Llama a esta nueva base Ciudad de David. Nosotros la conocemos por otro nombre, Jerusalén. David podría haber escogido cualquiera de los pueblos cercanos a Jerusalén para gobernar desde allí, pero Jerusalén tenía las mejores ventajas defensivas. Era una zona en la que podía unir dos poblaciones, así que era una posición estratégica a la que aferrarse y desde la que trabajar. Pero la ciudad estaba bajo el control de un pueblo hostil, los Jebuseos, lo que hizo que la conquista no fuera fácil. Jerusalén era un sitio bastante difícil de capturar. Una ciudadela alta, sólidos muros, defensores decididos. David estaba decidido a hacerse con ella, así que tenía que pensar en cómo entrar. Un bloqueo sería demasiado largo, un ataque frontal costaría demasiados hombres y fuerzas y desmoralizaría a los israelitas. Así que David examinó el lugar y pensó en cómo entrar. ¿Había alguna manera de acceder a la ciudadela sin atacar las puertas? Se dice que David conquistó la ciudad con un ataque sorpresa a través del sistema de suministro de agua de la ciudad. Luego, la convirtió en una ciudad de gran esplendor. Pero hay un problema en la versión tradicional de los acontecimientos. Hasta el siglo XIX no se había descubierto ninguna prueba de la existencia de ningún sistema de aguas. El primer indicio interesante se descubrió en 1867, cuando se encontró un profundo pozo de agua bajo Jerusalén. Hoy en día, los guías llevan a los turistas a este lugar. Un explorador británico, el capitán Charles Warren, llegó a esta zona. Empezó a explorar la puente de Gihon, que está bajo mis pies, a 13 metros. En el fondo de este pozo está la fuente de Gihon. Warren, el capitán Charles Warren y su ayudante Birtels, entraron en la fuente. Anduvieron de rodillas y entraron en esta zona de alrededor. Y Warren se dijo, atención, he descubierto el túnel usado por el rey David para conquistar la ciudad. Un descubrimiento emocionante, pero con un problema. Nadie podía fechar el túnel. Los fragmentos de cerámica necesarios para hacerlo se habían perdido accidentalmente. Pero un segundo descubrimiento en 1996, por parte del arqueólogo israelí Ronnie Reich, proporcionó los importantes datos que faltaban. Empezamos hace más o menos ocho años. Empezamos con ocho o nueve metros en el antiguo vertedero de la ciudad. Y entonces descubrimos estas construcciones hechas con enormes piedras. Cada una de estas piedras pesa entre dos y tres toneladas. Las piedras formaban parte de una enorme fortificación que vigilaba la entrada del pozo de Warren. Cerca de ellas, Ronnie Reich encontró trozos de cerámica antigua esenciales para poder fechar los túneles. Estas piedras se encuentran junto a suelos y trozos de cerámica. Y gracias a la cerámica, podemos fecharlos a mediados de la edad de bronce, hace unos 3.800 años. Eso fue en el año 1800 a.C., lo que demuestra que el sistema de canalización existía mucho antes del siglo X a.C., cuando vivió David. El descubrimiento encajaba con la historia que narraba que David y sus hombres entraron en Jerusalén a través de estos túneles. Si alguien en la antigüedad podía trepar por estos muros de roca, que son muy inclinados, muy lisos y muy altos, era un posible candidato para entrar. El método de ataque habría ido en consonancia con las tácticas militares de la época. Sucedió en otros lugares del mundo antiguo. La gente entraba en las ciudades a través de canales de agua, de acueductos. Es una buena manera de acceder a una ciudad. Así que es una historia completamente creíble. El rey David y sus tropas entran en la fuente de Gihon, abajo, donde badean el agua y corren por ella mientras conquistan la ciudad. Trepan por un pozo vertical hasta el túnel en el que estamos ahora y corren por el último tramo de escaleras hasta meterse en medio de la ciudad enemiga. Van a buscar a los guardianes de las puertas. Les cortan el cuello, abren las puertas y algunos destacamentos de tropas israelitas entran en la ciudad. David pudo conquistar Jerusalén, como dice la tradición, pero la afirmación de que construyó un palacio es mucho más difícil de demostrar. A pesar de excavar durante más de 100 años, los arqueólogos han encontrado pocas cosas. Pero puede que haya una buena razón para ello. Cuando pensamos en un palacio, lo que tenemos en mente es algo como el palacio de Buckingham, en Londres. Aquí nunca se construyó nada de ese tipo. Desde luego, al menos, no en relación con el rey David. Me imagino que si construyó su palacio aquí, no era más grande que una casa individual. En lugar de vivir lujosamente en un gran palacio, David pudo haber preferido una morada más humilde, típica de un pueblo o aldea pobre. Ronnie Reich cree que los escritores de la Biblia le atribuyeron más al reino de David de lo que realmente consiguió. Cuando escribes un texto, no hay límite para tu imaginación. Puedes describir lo que quieras. Así que hay una contradicción entre el texto y lo que realmente se creó. A través del relato de su ascenso al poder, la Biblia se preocupa mucho por proteger la imagen de David. Pero en cuanto llega a Jerusalén y se convierte en el rey de un Israel unificado, el tono cambia. Por primera vez, la Biblia habla con gran franqueza de un grave escándalo. Un misterio que los estudiosos empiezan a resolver ahora. Una de las fuentes bíblicas de la historia de David relata un descarado abuso de poder en el que se ve involucrada una mujer llamada Betsabe. David está en la cumbre de su poder. Una noche está en los muros del palacio. Mira hacia afuera y allí, debajo de él, hay una hermosa mujer, Betsabe, tomando su baño de la tarde. Traedme a Betsabe. Betsabe llega al palacio y antes de darse cuenta, es seducida y se queda embarazada. Por desgracia, Betsabe estaba casada. Y en la época de David, el adulterio era un crimen con graves consecuencias. No solo David está en una situación incierta a causa de su adulterio con Betsabe. Betsabe también lo está. Si ha cometido adulterio y puede demostrarse, estará en un aprieto porque podrían lapidarla. La Biblia también es sincera con la manera en la que David trata al marido de Betsabe. El narrador hace que David haga venir al marido de Betsabe de la guerra en un intento de hacerle cohabitar con su esposa para poder decir que el niño que nacerá es realmente hijo de Betsabe y Urias, su marido. Pero no funciona. Urias se niega a acostarse con Betsabe mientras sus tropas están en el campo de batalla. Aunque su plan falla, la historia dice que a David pronto se le ocurre otro. David envía a Urias de vuelta con sus tropas con una carta para los oficiales en la que pide que pongan a Urias en la primera línea de batalla para estar seguro de que morirá en la batalla, cosa que ocurre. y el